María Fernanda Páez Ella es vicerectora de Servicios Educativos para Gobierno y Empresa. Hola María Fernanda, cuéntanos básicamente qué servicios están prestando desde esta unidad a toda la comunidad universitaria. ¿Cómo estás? Mira, nosotros en el CEGE, así hemos llamado por el corto nombre que tenemos, estamos enfocados a llevar los productos de educación de las universidades a las empresas y a gobierno. Tenemos la gobernación de Cundinamarca, que se ha abalto un aliado estratégico nuestro en gobierno. Ampliación de cobertura del SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje. En el primer caso de la gobernación de Cundinamarca es hacer articulación con los estudiantes, digamos, de bachillerato, para que al salir graduados tengan una opción y tengan una carrera en técnico laboral que les permita engancharse rápidamente en el mercado laboral. Y en el caso de ampliación de cobertura del SENA, lo que nosotros hacemos es operamos o ayudamos al SENA a poder ampliar la cantidad de personas que están admitiendo año a año, como una de las metas que el gobierno Santos está solicitando. Gracias María Fernanda. Todos estos servicios que está prestando el CEGE están en pro a que nuestra institución cada vez esté más posicionada en el campo empresarial también. Entonces los invitamos a que vean muchos más servicios que están prestando todas estas unidades. Excelencia maneja formación empresarial a la medida para empresas y educación continua. Y en educación continua manejamos programas abiertos al público general y manejamos programas diplomados opción de grado para las personas que se están graduando de la universidad. Atendemos empresas grandes como OMA, McDonald's, Codensa, Empresas de Energía de Cundinamarca, Fuerzas Militares, Ministerio de las TIC. Entonces lo que hacemos ahí es, de acuerdo a las necesidades de las organizaciones, realizar programas de formación, de consultoría o de asesoría para ayudarles a formar y a desarrollar a las personas dentro de las organizaciones. Yo me encuentro con John Jaime Marín, él es el director de Alianzas y Proyectos Especiales. John Jaime, ¿a qué se dedica esta área? Muy buenos días. Bueno, esta área, como su nombre lo indica, tiene dos propósitos fundamentales. Por un lado, es proyectar la universidad hacia el sector externo a través de alianzas y convenios con entidades estatales, con entidades privadas, con organizaciones no gubernamentales y con todas aquellas entidades que de alguna manera podamos trabajar conjuntamente para desarrollar proyectos innovadores en educación y en consultoría. Y la otra parte que está bajo mi dirección es el desarrollo, planeación de proyectos especiales vinculados con el sector gobierno o con el sector privado. Ya sabemos un poco más de lo que se dedica la dirección de alianzas y proyectos nacionales. Camila y yo seguiremos con nuestro recorrido. Ya nos vemos. El propósito de nuestra unidad es poder generar programas con los estudiantes de los grados 10 y 11 a través de los cuales se fortalezcan sus competencias en áreas técnicas y tecnológicas. También fomentar el desarrollo de nuevos programas técnicos laborales, básicamente de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Nos encontramos realizando un proyecto con la Secretaría de Educación de Fortalecimiento de la Educación Media. Estamos llegando aproximadamente a 33 colegios, trabajando 17 áreas y en el proceso de generación de nuevos programas. CompuClub es una unidad del Politécnico Gran Colombiano con más de 30 años en experiencia en formación de habilidades en herramientas informáticas y la misión que nosotros desarrollamos hacia el interior de la universidad es preparar a los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano, tanto en modalidad presencial como en virtual, en aprender esas habilidades en herramientas como Microsoft Excel, Microsoft Access, Project, PowerPoint, en herramientas de tecnología que se utilicen en las organizaciones. Esto permite que los estudiantes entren con unas habilidades a competir, laborales, que son más eficientes y que pueden ser reconocidos más por los empleadores.